En el marco de la conmemoración del 75 aniversario de la realización de la primera conferencia nacional del Partido Comunista de Venezuela que se realizó el 8 de agosto de 1937 en Maracay, Estado de Aragua. Y la significación que tiene para el Partido Comunista de Venezuela para el movimiento revolucionario antiimperialista de Venezuela y América Latina esta primera conferencia nacional y por ende su conmemoración tiene que ver con varios aspectos que tienen vigencia, entendemos nosotros al día de hoy. Se realizó esta primera conferencia apenas a 6 años de la fundación orgánica de nuestro partido en el año 31 en plena tiranía gomecista en un marco en el cual constitucionalmente estaba prohibido el comunismo, estaba prohibido profesar las ideas del comunismo, estaba prohibido hacer propaganda comunista. Algunos elementos, estamos hablando de hace, a nivel de la fundación, de hace 82 años, 81 años. Y es increíble que al día de hoy hay todavía en Venezuela y en el mundo, pero hoy, en el marco incluso de este proceso electoral en el cual estamos y en el desarrollo de este proceso revolucionario, hay personas que siguen identificando y siguen en la práctica representando justamente esa constitución gomecista cuando identifican al comunismo y a las ideas del comunismo y por ende al partido comunista de Venezuela como unos elementos que deben ser exegrados de la sociedad. Hoy hay factores políticos indudablemente identificados con la derecha proimperialista y que tiene su candidato y que los representa en ese sentido muy bien que siguen planteando estos elementos. Esa primera conferencia realizada en extrema clandestinidad, en extrema persecución de los primeros núcleos, de las primeras células del partido comunista reivindicó algunos elementos que nosotros hoy estas nuevas generaciones de comunistas seguimos indudablemente reivindicando. La necesidad de la existencia orgánica de un instrumento de carácter clasista, de carácter revolucionario, autónomo. Esa reivindicación que se hizo hace 75 años en esa primera conferencia nacional identificando al marxismo leninismo como la ideología al levantar la forma de organización y de impulso de nuestra política. Esos elementos nosotros indudablemente los seguimos reivindicando el día de hoy en diferentes condiciones, en diferentes circunstancias. Hoy, cuando está en pleno desarrollo en nuestro país, una fase cualitativamente nueva del proceso revolucionario venezolano por el cual aportaron varias y varias generaciones de revolucionarios y revolucionarias en Venezuela, se sigue identificando la necesidad de la existencia de un instrumento orgánico con estas características que en Venezuela no es otro que el Partido Comunista de Venezuela. En este contexto, esta conmemoración de estos 75 años de la primera conferencia nacional tiene, por supuesto, unos elementos que no pueden dejar de estar vinculados a esta conmemoración y que indudablemente tienen que ver con las características del proceso electoral de la batalla política, ideológica y de masas que representa este proceso eleccionario inicialmente para el 7 de octubre las presenciales las regionales en diciembre y las municipales en abril del año que viene. Las características que hemos identificado de ese proceso eleccionario en particular el del 7 de octubre como la necesidad de que simbolice y represente un momento de profundización revolucionaria del proceso que estamos viviendo en Venezuela y por eso el acto que estamos organizando para conmemorar este 75 aniversario de la primera conferencia nacional un acto que tenemos previsto realizar el 18 de agosto del presente año lleva no solamente este contenido político ideológico conmemorativo de esta primera conferencia nacional sino también por supuesto de impulso a lo que hemos identificado debe ser una contundente victoria popular revolucionaria el próximo 7 de octubre y por ende ese evento y todas las actividades que se están realizando y se van a estar realizando durante este mes a nivel nacional en conmemoración de este 75 aniversario de nuestra primera conferencia nacional va a estar indudablemente transversalizado por la movilización consciente organizada revolucionaria no solamente del partido comunista de todos sus activos sino por supuesto la búsqueda de la movilización organizada y consciente de la clase obrera del pueblo trabajador venezolano con miras a que ese 7 de octubre tenga estas características de las cuales venimos hablando de la clase obrera